Llora, llora corazón Escuchar, el tiempo me guiará Pero deja de agujerear mi corazón Qué desilusión cantar esta canción Ya daba por perdido todo lo que me engañara Es que aún sigo al viento Aún grito y no camino lento No sé yo de menos, pero aquí te echo de más Pudría morir contigo, pero no vivir así Y no puedo evitar las sombras de mi soledad No me dejes con esta bipolar Compañera de amada soledad Hay un gol de espacio en mi habitación Con tu forma Pero no falló Coraz. Te lo aseguro ¿Quién te aburre la alma? ¡Mirá! Quiero encontrar lo que me hace vibrar Trato y no acierto intentando recifrar Los distintos pasos que puedo o debo dar No quiero saber que lloras o que estás mal Que mis alas arden con cada cristal de sal Que afila tu rostro, te esconde las mentiras del ayer No me dejes con esta bipolar Compañera llamada soledad Hay un molde, vacío en mi habitación Con tu flor Pero no tu loco Pero no tu loco Echaré, echaré, echaré el mojo Voy a caminar, salir a olvidar El tiempo y el dolor Junto a mi soledad Voy a caminar, salir a olvidar El tiempo y el dolor Junto a mi soledad Voy a caminar, salir a olvidar Sabes que no sé No es que seas ciego A lo que sentí ayer Pero todo ha cambiado Nena, tú también No crees que eres la misma que fuiste alguna vez Sé que eres fuerte en la vida Puedes contener Por los golpes de la vida Que te hacen crecer No es cuando ya no Todo está perdido Y va a cryptar No te Pardon Pero noé Ya no estamos los dos Ya no estamos los dos Oh, 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 oh